De vuelta en el meridiano, miren, en 45 días, dentro de 45 días, la fuerza del pueblo va a hacer una actividad en la cual va a elegir a 20 damas para que sean miembro de la dirección política de esa organización, buscando igualdad de género y esas cosas, muy bien por la fuerza del pueblo, pero entre esas 20 damas está mi amiga, Ada Castillo, y yo creo que ella tiene méritos de más para ser miembro de esa dirección política. Tiene 40 años trabajando, primero fue del PLD, en el PLD, y ahora ella es miembro de la fuerza del pueblo. Y déjenme decirle una cosa, yo solo le voy a dar este dato, miren, si hay alguien que explica la razón de por qué la fuerza del pueblo ha tenido tanta presencia en los medios de comunicación, se debe precisamente a Ada Castillo. Señores, miren, algo es lo que les voy a decir. Incluso, les digo, que hubo un momento que no sé por qué a ella como que dejó, le quitaron esa situación de ella ser la que se encargaba de colocar a los diferentes dirigentes de la fuerza del pueblo en los medios de comunicación, especialmente de televisión, y se vio una merma de la participación de la fuerza del pueblo. Se lo entregaron otra vez esa responsabilidad, y ahí está la fuerza del pueblo, que se ve por todas partes. Así que, yo creo que ella tiene mérito sobrado. En el éxito que en su momento tuvo el PLD como partido, y en el éxito y el crecimiento que indiscutiblemente ha estado teniendo la fuerza del pueblo a nivel nacional. Así que, yo espero que tomen la mejor decisión, la más inteligente decisión, de que entre esas 20 nuevas miembros de la dirección política de la fuerza del pueblo, esté nuestra querida amiga Ada Castillo, porque ella se lo merece. Miren, vamos ahora, hablando de la fuerza del pueblo, está con nosotros Edi de Gracia, abogado y miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo, con quien vamos a estar hablando de temas de interés nacional, el posicionamiento de la fuerza del pueblo, él como abogado, cómo ve el proceso jurídico que está llevando el gobierno, como él ve el gobierno dominicano, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? Intelectual, él habla de cualquier cosa. Muchas gracias, Mundo, muchas gracias por la invitación que nos hace a tu programa, de manera que con gusto nos dirigimos a tu público, y me siento muy encantado, muy contento. ¡Qué bueno! Te pregunto inmediatamente cómo va, cómo está la fuerza del pueblo. Bueno, la fuerza del pueblo, como es evidente, como se ve, como se siente, ha estado creciendo en la voluntad popular. Cada recorrido que asiste el presidente Fernández, se nota el entusiasmo, y cómo la población se vuelca, pues en apoyo a nuestro candidato. Se ve en el exterior, los números indican, son muy optimistas. Nosotros vemos con mucho agrado cómo se está expresando cada día, pues, un crecimiento sólido de la fuerza del pueblo. A pesar de ser un partido joven, un partido nuevo, hoy significa ya que se ha sintonizado, pues, y convertirse ya en la principal fuerza política de oposición que reta con el gobierno, prácticamente, pues, para lidiar en el proceso futuro, el proceso ya electoral que viene, prácticamente para ganar las elecciones. Y lo que está trabajando ya, aparte de su consolidación, es precisamente, pues, ya un triunfo para la primera vuelta, que es lo que se está preparando la fuerza del pueblo ya, a esta altura, a este nivel. Pero, el PR me dice que el presidente gana fácil en cualquier escenario. Bueno, eso no es lo que se siente. No hay duda de que el gobierno, pues, ha utilizado una cantidad de recursos económicos para enviar una falsa percepción en la población de fortaleza política, de gestión gubernamental, que solamente está en el ideario de sus dirigentes. En la realidad, cuando vamos a los supermercados, cuando hablamos con la población, cuando hablamos con el trabajador, lo que dice, bueno, esos trabajos que se perdieron durante la pandemia no se han recuperado. Cuando vemos la ama de casa, dice, no se aguanta, pues, el nivel de inflación que se tiene en los supermercados. Cuando se ve la inseguridad, eso no se siente. Y no hay forma de que en un ambiente como ese, puede, pues, un presidente reelegirse. Con tantas crisis, con tanta situación, pues, de pesar en la población, eso no es lo que se ve. Pero, por supuesto, que tienen toda una maquinaria política determinada, pues, a llevar esa falsa percepción y a comprar, pues, ese nivel de opinión mediática de que tienen cierto nivel de fortaleza. Mira, se dice que, de alguna manera, el gobierno ha logrado posicionarse especialmente por el tema de... por el tema de la... de la... de... caramba, ahora... el tema de que tiene que ver con la... con la justicia, que la han manejado bien. ¿Cómo tú ves eso? Mire, no hay duda de que manejar los temas de carácter judicial con cierto nivel, pues, de persecución siempre genera, pues, todo un ambiente de aceptación por la población. Hay personas ahora que están al frente también de la Procuraduría General de la República que gozan, pues, de un prestigio profesional y de un nivel de desempeño, pues, positivo. Y eso, de alguna forma, pues, también la población lo ha valorado. No obstante, esos éxitos que hoy se tiene en la población también obedecen, no necesariamente al éxito de la gestión gubernamental del presidente Luis Abinadel, sino que es un proceso de fortalecimiento y de independencia que ha venido, pues, trabajándose a nivel de la Procuraduría General de la República. Que es el resultado, incluso, de los gobiernos del doctor Leonel Fernández cuando propició las grandes transformaciones en la Procuraduría General de la República porque tenemos que recordar que cuando él llega, pues, se nombran todos los fiscales desde el Poder Ejecutivo. Y se ha dicho en algún momento que el actual presidente es quien se ha liberado de posiciones. No, el que primero lo hace aquí es el doctor Leonel Fernández, quien, en el momento, pudiendo nombrar todos los fiscales, promueve una reforma donde esto tiene que pasar a ser de carrera y ya no nombrarlo el Poder Ejecutivo, sino que son el resultado de concursos y son inamovibles. Esos son los éxitos en el tiempo que le han determinado hoy a la Procuraduría General de la República tener un nivel de independencia, que es un éxito de la Procuraduría. De alguna forma, el gobierno se lo quiere atribuir como un éxito propio, pero es un éxito institucional y es un éxito que viene encaminado desde los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Ok, miren, tiene una cosa. Existe el rumor de que hay algún tipo de negociación entre la fuerza, no, entre el PLD y Luis Abinader. ¿Qué se expresa en el hecho de que todo el mundo quedó molesto por el fallo que se emitió con el caso de la OSA? y también en estos días dejaron en libertad, claro, en prisión domiciliaria, pero en libertad a Alexis Medina y a otros más que son parte de ese otro expediente. Y algunos alegan que llama la atención el hecho de que eso ha ocurrido en momentos en que hubo una reunión supuestamente casual en ocasión de la muerte de la hija de la madre de Temito Clementaz en la funeraria de San Cristóbal. ¿Qué conocimiento tiene respecto a eso la fuerza del pueblo? Mire, no hay ninguna información concreta al respecto. Cualquier opinión que uno puede externar sería pues no vinculante con la realidad de manera que caería en la especulación. Sin embargo, el hecho de que días antes de generarse este nivel de libertad condicional a estas personas se reúnan o coincidan pues eso lleva a algún nivel de especulación. Pero nosotros no queremos adelantar que fue el resultado de algún nivel de pacto entre esas dos fuerzas políticas. De manera que hay un nivel de reserva en ese sentido y lo que uno puede entender de forma sana es que fue el producto de decisiones de las instituciones judiciales que ahí actuaron. Porque lo que sería doloroso es entender que fue el resultado de un pacto político. Vamos a entender que es el producto de procesos judiciales que se tienen que dar y de un expediente que en el momento pues cuando se depositó y situaciones que se dan por las que tenía que darse. De manera que en ese sentido sí recalco que el hecho de que coincidan pues le ha dado posición a que el país la población opine y vea con mucha preocupación elementos coincidentes que se den en el momento. Ok. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más en esta interesante entrevista.